Bueno, mi nombre es Cynthia Wright, vivo en Quito y mis hijas tienen 15 y 12 años. La verdad, la mamá de una amiga de una de mis hijas fue quien me introdujo, quien me envió la información y de esa fue la forma en que yo supe de Horizontes. Sí, sí, o sea, la primera clase en la que estuve realmente, yo creo que entré ya directamente. O sea, yo no entré a una primera clase, sino me parece que ya fue directo, que yo ya pagué sin haber hecho absolutamente nada, sin haber ingresado en una clase, porque sentía una necesidad súper fuerte y yo ya me conecté mucho con un video que yo vi de ustedes nada más sin estar en vivo, entonces ya decidíles. Yo soy de las personas que normalmente toma decisiones apresuradas, que no lo piensa mucho y ya, tomé la decisión y ya de una ingresé. Sí, no sabía mucho, digamos, yo creo que en general esto es algo básico que todas tendríamos que saber. Por un lado, la parte de los niños y también la parte de los adolescentes. No nacemos, nadie nace sabiendo, nadie está preparado para lo que nos toca de la maternidad o de la paternidad. Entonces yo creo que esto deberían enseñarnos, de hecho, en la universidad. Pero me sentía bastante huérfana, digamos, en el sentido de no saber qué hacer. Llegó un punto en el que la niñez para mí se me hizo bastante fácil, poder educarles. Nunca fueron unas niñas que se me emperraban, que se lanzaban al piso, que chillaban, que se quedaban sin aire. La verdad es que yo les veía así aterrorizadas a otras mamás, porque mis hijas siempre súper buenas, súper tranquilas. Les llevaba en algún momento a la psicóloga para simplemente que les chequeé y me decían que están perfectas, que todo bien. Pero claro, llegó un punto en que la adolescencia se transformó. Entonces con mi hija mayor llegó un punto en el cual yo ya no conectaba, no sabía básicamente quién era ella. Y empecé a sentir energéticamente como una pared, como que había una pared delante de nosotras dos y no tenía ni la más mínima idea de qué hacer ni cómo hacer. Me sentí absolutamente ignorante. Entonces creo que esa fue la razón de por qué yo busqué esta ayuda y claro, me cayó realmente del cielo. La verdad es de esas intuiciones nada más. O sea, sentí una energía súper linda, súper chévere de ustedes. Me conecté mucho con lo que ustedes estaban diciendo. No sentí que era algo irreal, sino sentí mucha empatía y creo que esa es la razón. O sea, me di cuenta de que de verdad ustedes sabían mucho el tema y me di cuenta que lo iban a hacer de una manera, digamos, que nos iban a enseñar y no nos iban a imponer. Que no había unas reglas que sean muy, digamos, muy impuestas, sino me encantó, por ejemplo, la parte de la negociación. O sea, donde yo sentía que no me estaban imponiendo algo, donde yo tenía que poner unos límites demasiado fuertes, sino que a mí se me ha costado mucho siempre poner límites. Entonces, sentía que esta parte de la negociación y entender los valores de por qué hay que poner los límites era algo que conectaba mucho conmigo, más allá del que tienes que hacer esto, ¿por qué? Porque sí, porque yo digo. Yo con esa parte no conectaba. Entonces, creo que eso fue una de las cosas que a mí me gustó mucho cuando vi el primer video. Digamos, fue un proceso bastante complicado. De hecho, yo seguí trabajándolo después de que ya terminé el código. Hubo videos que yo no los había visto y que tuve que volverlos a ver después porque me daba cuenta que habían cosas que me faltaron. Porque, digamos, inconscientemente falté justo a las clases de las cuales no debía faltar, que uno normalmente hace eso y uno se sabotea a sí mismo. Pero, digamos, las consecuencias fueron muy, muy buenas. Además, Fabián y yo empezamos a conectar mucho. Empezaban las cosas a fluir mucho más. Actualmente mi relación con ella es muy buena. Creo que la entiendo mucho más y ella se comunica mucho más conmigo. Entonces, nació, volvió, digamos, no nació, sino renació. Esa relación hermosa que ella y yo teníamos cuando ella era una niña, la cual se rompió el momento en que ella entró en la adolescencia. Entonces, digamos, realmente para mí fue algo muy valioso que me sirvió muchísimo en mi vida y en mi relación específicamente con mi hija mayor. Porque con la pequeña todavía no ingresaba en la adolescencia. Ahora ya, claro, estoy utilizando todas estas herramientas también para ella. Yo creo que lo que más me gustó fue, por un lado, hacer conciencia de los pilares que ellos necesitan. Por ejemplo, me parece increíble la parte de la pasión, de ayudarles a desarrollar esa pasión que ellos necesitan, de conexión, de aprender a conectar con ellos, de aprender a entenderles realmente lo que están diciendo. Porque muchas veces los adolescentes no hablan con palabras y no lo hacen con el cuerpo o te dicen, mami, tengo hambre. Y el mami, tengo hambre significa, mami, necesito estar contigo, necesito que me alimentes. No solamente de comida, sino que me alimentes de amor y de otras necesidades. Entonces, de entender ese lenguaje que tienen los adolescentes, que no tenemos mucha idea, conectar con mi adolescente interior. Porque si es que uno no está bien y uno no está sano, definitivamente es imposible que ellos estén sanos. Uno tiene una energía increíble con ellos. Yo había hecho mucha conexión con mi niño interior, pero no con mi adolescente interior. Entonces, fue uno de los ejercicios que más me sirvió. Y también, claro, aprender a poner límites. Porque uno, o pones muchos o pones muy pocos. Entonces, de entrar en esa negociación con ellos, de que sí debes ceder, pero hay cosas en las cuales puedes ceder, otras de las que no puedes ceder. Y explicarles, que creo que es algo que a mí me sirvió mucho, explicarles sobre la importancia de los valores, más allá de los límites. Es decir, tú pones un límite, pero ese límite siempre tiene un valor atrás. Es algo que normalmente antes yo no lo entendía. Y por eso yo decía, se me hacía tan complicado poner límites. Ahora, desde el valor, ya le puedo decir, tú no puedes llegar tarde, porque debes respetarme. El respeto al otro es importantísimo. Y ese es un valor. Y en todos los límites, creo, el tener estos valores y poder ponerles, fue una de las cosas que a mí más me sirvió. Creo que es una comunidad muy linda, seguir siempre estando ahí, siempre sigue recibiendo los mensajes, siempre sigue recibiendo la opción de entrar en otros videos, de seguir aprendiendo. Entonces, creo que es muy lindo, porque a la final, aquí no somos, en el mundo no somos seres independientes, somos seres que vivimos conectados, y que vivimos en comunidad. Entonces, que hayan otras personas, igual que tú, con quienes puedes igual conversar, puedes ingresar nuevamente a un video, leer algo diferente, siempre es importante para seguir en eso, porque finalmente ahí los adolescentes siguen siendo adolescentes. Falta largo para que ya lleguen a su adultez. Entonces, es súper bueno estar todavía dentro de esa comunidad. Mucho mejor. También creo que les entiendo mucho más ahora a mis hijas. El momento en que reconecté conmigo misma, y que reconecté con esa adolescente, empecé a sentir mucha más empatía hacia ellas, y creo que ellas también lo sienten. Y ahora veo que me cuentan muchas más cosas, que me abrazan más, que están ahí más tiempo para mí. Entonces, se ha dado una reconexión muy linda, porque no solamente es que yo me doy a ellas, sino que ellas también ya se están dando a mí. Entonces, no te digo que es perfecto, obviamente los adolescentes son complicados, siempre igual van a haber las broncas, siempre van a haber problemas, siempre va a haber algún castigo, siempre va a haber alguna cosa, pero en general creo que es súper bueno. Es una sensación muy linda, es una relación que ahora tengo con ella, sobre todo con mi hija mayor, que teníamos problemas, que chocábamos mucho, completamente diferente. Así que yo le recomiendo de verdad a todas las mamás. Yo creo que es algo que tenemos que hacer. Es un must, hay que hacerlo, porque nadie nace sabiendo y claro, es mejor experimentar, porque igual sigue siendo un experimento, pero es mejor experimentar cuando ya tienes unas bases y ya sabes hacia dónde vas. Yo creo que el miedo es normal. Todas tenemos miedo y es ese miedo al fracaso y ese miedo de encontrarte a ti misma y de descubrir cosas que quizás no te gustan, porque son normalmente sufrimientos o traumas muy profundos que están ahí y normalmente es mejor congelarles, dejarles a un lado, no mirarles. Pero si es que no los miras internamente, te van a resonar un montón enfrente y con quién te resuenan más. Si no es con la pareja, es con los hijos. Hay que intentar sanar para que después puedas, digamos, lo que refleje en ti, lo que veas adelante tú y en tus hijos, sean seres maravillosos y ya no los veas con miedo. Entonces, yo les diría que tomen la decisión. Entonces, sí, yo les diría de verdad que creo que es muy importante que en este, digamos, que intenten que hagan el curso porque finalmente son herramientas que no las van a encontrar en otro lado, que no es lo mismo leer, digamos, un libro, no es lo mismo meterte en internet y buscar. Yo creo que es mucho mejor hacerlo a través de personas que de verdad lo saben y que además con quienes puedes sentir empatía porque, digamos, en tu caso, de verdad han sido experiencias muy duras que te han pasado y puedes explicarlas desde la empatía y la gente te lo puede entender. Entonces, eso.